Volver a dar introducciones acerca de quien es Sony.exe sería bastante típico, y no, no estoy buscando que este video sea como el resto, sino que acá contaremos las cosas a nuestro modo, ya que estoy seguro que explicarles que son las creepypastas y como se inspiró tanta gente para crear la suya sería volver a lo mismo, así que mejor vayamos directamente a conocer un ser del otro mundo, que sin dudas te pondrá a pensar en lo muy tétrico que puede llegar a ser este tipo de entidades, veremos su origen, características y posible historia, así que ¿estás listo para comenzar con esta locura? Entonces, ¡vámonos compadres! No More Innocence ¿Qué podemos imaginar cuando escuchamos este nombre? Que traducido al español sería algo como No Más Inocencia, sí, tal vez pienses que esto estará relacionado con cómo perder tu infancia, y en efecto diría que está algo relacionado con eso. Para empezar, el creador de este ente no es nada más que Dumbi, quien conserva su arte de un modo que no necesite sangre y cosas así para dar miedo, sino unas inquietantes miradas. Para ser sincero, él no tiene un origen establecido como tal, pero podemos explicarlo del siguiente modo. Este erizo bastante oscuro no es nada más que una versión alterna al Sonic.exe que todos conocemos, careciendo de lo ya mencionado anteriormente, es decir, sin sangre, sin tantos cadáveres, etc. Digamos que este se enfoca más en dar miedo a través de sus inquietantes ojos, que resaltan bastante al igual que su boca, teniendo unas púas un poco más parecidas a las de un erizo en la vida real. ¿Y eso a qué viene? ¿Será que en algún momento este ser existió en carne propia? Bueno, no quisiera arruinar la sorpresa. Para terminar de conocerlo un poco más, es un ser que se encuentra escondido en los cassettes piratas del Sonic 2, y aunque su avistamiento ya había sido presenciado allá en Japón, no fue sino hasta que llegó a Occidente que los problemas se desataron. Ya que en algunos eventos hechos por el mismísimo SEGA, este se manifestaba para... bueno, pronto les diré. Sin embargo, el problema es que este siempre estará en todos lados, mientras aquellos cassettes piratas de Sonic se sigan repartiendo a través del mundo. ¿Es acaso parecido a Sonic.exe que tortura a sus víctimas hasta matarlos y luego juega con sus almas? No es así. Digamos que la forma en que este ser ataca es un poco particular, ya que este no va a tocarte ni un pelo. Y te preguntarás, ¿cómo es que puede ser tan peligroso algo que ni siquiera puede tocarte? Pues bueno, existe algo llamado terror psicológico, siendo ese su medio de atacar. Pero, ¿cómo es que este decide ir a por ti? Digamos que normalmente Innocence suele ir a por familias que están teniendo problemas, discusiones, problemas económicos, etc. Todo esto con el fin de poner el ambiente mucho peor. Aunque sus víctimas pueden ser tanto adultos como niños, en realidad los pequeños son su principal objetivo. Ahora les contaré cómo es que este ataca. Pero antes deben saber que durante los eventos programados por SEGA para promover el videojuego de Sonic 2, Innocence se hizo presente. Y te preguntarás, ¿cómo es que este lucía reencarnado en carne y hueso? Pues exactamente como una persona normal. Sí, tal y como lo escuchas, este es un disfraz que lo hace pasar totalmente desapercibido frente a nosotros. Sin embargo, hay algo que no te he contado y es que hay una forma de saber si es él. Y es que cuando le tomas una foto, podrás ver su rostro original en todo su esplendor. Fue así como en los periódicos, este salió varias veces en donde se le veía repartiendo muchos cassettes del Sonic 2, en aquel evento del erizo azul. Que a la hora de la verdad eran... piratas. Esto se supo ya que el equipo de SEGA se enteró de la situación. Y dicen que ellos nunca han conocido o visto a esa persona. O sea que tal vez ni siquiera existe. Por lo que no recomiendan recibir o jugar cassettes que no sean creados estrictamente por la compañía. Creo que hasta ahí tienes bastante claro el cómo llegó a las casas de sus posibles víctimas. Y es momento de que sepas cómo se apodera de ellas. Pasa que muchas veces cuando éramos niños solíamos recurrir a los videojuegos cuando sentíamos que las cosas andaban mal. Cuando no queríamos escuchar a nuestros padres gritar o pelearse entre ellos, nos refugiábamos como si de otra realidad se tratase. Aún así, esto solo era para intentar huir de nuestros problemas. Y es ahí cuando Innocence aparece para recordarte lo patético y miserable que eres. A fin de cuentas, una vez que comienzas a tener problemas en tu hogar, vas a querer ir a jugar aquel cassette pirata de Sonic. Repetirlo y jugarlo una y otra y otra vez. Porque te sientes encerrado. Te sientes patético. Sientes que no puedes acabar con todos tus problemas y decides ignorarlos jugando. Y es justo eso lo que te hará de caer tanto. Siendo un niño, eres la víctima perfecta para Innocence. Quienes casi siempre después de llegar a este punto, terminan por sufrir fuertes dolores de cabeza y muchas náuseas. Terminando así en un hospital. En donde en cualquier momento, verías a este ser frente a ti para despedirte personalmente. No obstante, los adultos, bueno, es un poco distinto. Ya que es más difícil controlarlos, por lo que no necesariamente terminan en un hospital. Aún así, pregúntate. ¿Qué tan mal deben sentirse los padres por las pérdidas de sus hijos al pensar que nunca pudieron escapar de la cruda realidad? ¿Qué tan mal deben sentirse los padres por las pérdidas de sus hijos al pensar que nunca pudieron escapar de la cruda realidad? El por qué no afrontas algo y te recordarás siempre que eres solo un miserable y más que eso terminará contigo. Así que esto es posiblemente un mensaje que nos haga pensar y reflexionar en que debemos madurar y no escapar de la realidad a través de los videojuegos. Y así amigos, es como finaliza esta historia. Yo soy Naed y nos veremos hasta la siguiente. Chao.